Hola, 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 feliz verano, feliz verano, muy verano, que hace mucho calor, Hola, guapetones, hoy os presentamos una casa nueva que hemos traído a la tienda, se ha puesto a la venta hoy, y es un flipe, es un flipe muy chulo, son los chipboards de Dusty Attic, Dusty Attic es una casa australiana, y hace unos chipboards que se te va la castaña, la verdad es que son de varios tamaños, formas y medidas, son espectaculares por definición, mira este, a ver si lo puedo acercar, originales, luego hay mucha temática, tú habla, que yo los estoy enseñando, Oye, los enseñamos así un poco rápido, ya verás, tira para atrás todo, ya verás, así rápido, sin enrollarnos mucho, vale, mira, estos son números, rollo numérico, sí, tienen un grosor importante, o sea que aguanta mucha carga de mix media, agua, lo que le quieras poner, sí, le puedes poner agua, le puedes poner gesso, le puedes poner mucha cosa que te aguanta, no se arrugan, si te lo propones, evidentemente te los cargas, no, pero es una pasada, pero es una pasada, tienen elementos, dibujos muy originales, mira, este es entre las bombillas, frases, relojes, mira, esperate, relojes, 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 también, mira, otra circunferencia de relojes, engranajes y relojes, son preciosos, ¿a cuál más? Mira, más engranajes, había uno, ¿te acuerdas? Mira este, este para montar, entonces, un poco de, ¿eh? Y esto, que es uno de todos los... Es una polea, lleva un gancho, ¿has visto? ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Qué más? Espérate, ¿qué más hay engranajes? Ah, mira, 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 más, mira. Ah, de las bombillas, genial. Otro de bombillas. Genial, porque este es así, son sueltas, pero luego hay este, el alargado, que viene todo, que parece fina estrellas, tira. ¡Es verdad! Es fina estrellas, lo tiene esto, ¿eh? Sí, 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 bueno, que siempre lo podéis cortar. También de engranajes, muy guay. Otro de engranajes, que son dos tiras de engranajes, muy chulas, ¿eh? Muy chulas, ¿eh? Si seguimos con el reloj, hay uno, que es espectacularmente inmenso, lo tengo por aquí, ¿verdad? Tiene que estar por ahí, esto, míralo. Esto hace, pues que voy a hacer 33, como una página de scrap, para que os hagáis un poco la idea. Uno, dos, tres, cuatro. Llevan cuatro relojes, pero luego también podéis aprovechar todas las esferas interiores, todos los trabajos interiores, que también es muy chulo. Muy aprovechable. Muy guapo, sí. Luego tenemos una especie de, mira, en plan floral, este. Este se lo he visto yo. Marina. Marina. Este lo hizo Marina, sí, este lo utilizo Marina. Esto con una branquita y tal. Muy chula. Esta es otra, un poquito más pequeñita. ¿Había otra también de branquitas? Sí. Bueno, hay flores de estas. Una que tenía esto cuadrado. Estas. Esta. Pero son, ves, son florales. Sí. Porque de estas hay bastantes. Mira, hay este. Estas me encantan a mí, pero a mí me gusta mucho el tema florales. Mira, estas también. Mira, esta está. Oye, no había una que era con una lavanda. Esta, mírala aquí. La lavanda. Mira qué chula, que esta es preciosa. Es muy bonita. Mira qué chula. Mira los nenufars, ¿cómo se llame? Los nenufars, no, los de río. Sí, nenufars. Muy bien, está muy puesta en el tema, ¿eh? Eh, está guay, está guay. Y luego aquí tenemos, bueno, esto. Ahora veis, ah, bueno, aquí también. Ahora veis con estos. Y esto te parece así como modernista. Mira qué guay. Son muy bonitas. Es un cuadro, no son dos esquineras, ¿eh? Lo puedes poner así, tal cual, queda guapo. Ya, no lo he separado, pero esto es para un layout o donde lo quieras poner. Donde quieras, incluso en una caja. Yo podría estar en una botella, pero ¿qué te digo? Bueno, en una caja, tú lo sacas y pones. Mira, y esto qué chulo también para los ciudadanos. Este es muy chulo, sí. O para hacer un espejo de la... No te lo ves. ¿Y esto que me he dado cuenta ahora? Yo también. Cuando lo dijiste tú. Cuando lo cogí, no. Pero cuando lo vi, son dos caras. Sí, pero si se ve, pues no. Pues no lo vimos. Cuando lo cogí, no lo vi. No lo vimos. Que si sacas las caras no se nota tanto, ¿eh? Si sacas esto, que es como lo vimos nosotras, no te da la sensación de que son dos caras. No te da la sensación, ¿no? Bueno, luego este también es fantástico. También lo utilizó Marina también en un proyecto. Ah, la valla, la valla es muy guapa. Este es muy guapa. Ah, bueno, ¿y esto qué? Y luego esto... Aquí tienes unas flechas y unos, no sé, estos como indio. Sí. Ah, esto es una pasada. Los rombos y esto que también es súper endeble y es muy curioso, es estos arbolitos. Es un guay, son tríambios. Sí, es una pasada, ¿eh? Y luego aquí hay unas alas así un poquito raras. Y un coquete. Ah, mira. Con el... Mira, está chulo. Para marcar una foto o una caja o lo que queráis. Luego... Y luego hay de estos grandes, mirad qué bonitos. Esto es como una... Esto es como una... Esto había dos. Había una valla. De gallinero. Y había la valla, mira. Es muy chulo. Es súper... Es que parece verdad, ¿eh? Y es cartón. Esto puedo cortar. Luego ahí, ¿veis? Marcos. También, aquí te vienen uno, dos y esto es una esquinera. Es tan bonita que es. O sea, este pequeño es muy bonito. Una, dos y tres. Sí, pero este tercero está cortado. Pero en el medio está cortado. ¿Lo puedes poner junto? Bueno, que tú puedes tener esto y cortarlo y hacer una esquinera, ¿eh? Luego esto es súper bonito. Y este es súper bonito. Mira qué chulo. Sí. Precioso, precioso. Y este. Este para la nuna. No, no, este para ti. Pero es que incluso si te fijas la esfera de dentro que te queda con el troquelado. Igual, sí. Es muy guapo, ¿eh? Pues nada, esto es todo lo que escribo. Esto es lo que he llegado. Como novedad. Es muy, una pasada. Es una pasada de bonito. Y bueno, a mí me ha encantado. Esto he trabajado con lindis. Me ha encantado. La lechera que tiene que mirar todo. Madre mía. Cuánta faina tenemos aquí, hermana. Ya te digo. Madre mía, madre mía. Este me encanta, ¿eh? Bueno, yo me pillaría. La floral. La mandala esta, mi la mandala. Yo este. Mirad, mirad, qué bonitas. Sí. Bueno, pues ya está. Bueno, lo he dicho. No nos enrollamos. Que espero que os gusten, que los probéis. Ya nos diréis el qué. Exactamente. Nosotras lo hemos probado y es una pasada. Os iremos enseñando cositas. Mira, aquí hay una. Esto lo hicimos cuando vinieron Nunu y Marina. Sí. Que llevaba, traía unos chicoas Nunu. Y este, está por aquí, ¿no? Sí, en la esfera del reloj. Debajo, las esferas han salido. Miradlo, miradlo. Este es este. Cortado por la mitad y está trabajado. Y está hecho, trabajado con la duradura, creo, la... Vale, la metálica. Para que veáis que se pueden hacer muchas cosas. En breve os iremos subiendo vídeos. Sé que Nunu está preparando uno, enseñando varias técnicas para hacer con los chipboards. Marina también la tenemos a pie cañón, así que... A saco. Para que veáis lo que podéis hacer con todo esto. Es muchas cosas. Vale. Qué guay, ¿eh? Sí. La flecha. Flecha. Lurito. Esto hubiera quedado bien en la ruta, ¿eh? Claro, pero no llego a tiempo. Claro. Ahí está. Es lo que hay. Bueno. Vale. Vale, guapetonos. Guapetonas. Guapetonos, ¿eh? Guapetonas. Ahí está. Ahí hay guapetonos. Claro. Guapetones, me lloco a guapetonos, ¿no? Pues nada, lo dicho. Nos vemos muy prontito ya en un próximo vídeo, que ya arrancaremos en nada. En nada ya volvemos con las clases y con todo tal cual. Y nada, hasta ahora pues vamos a hacer alguna muestra. Se nos ha acabado el buen rollo. Tranquilidad, no. Tranquilidad, no. No hemos tenido tampoco tranquilidad, no. Bueno, pero es lo nuestro. Claro. Claro. Bueno, guapos, nos vemos súper pronto y cualquier cosa, aquí estamos. Aquí estamos. Un besazo. Chao. 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 Chao.